Es lunes, ya está en nuestros estudios nuestro compañero Néstor Buzo para hablar de esta realidad, el contexto político, económico, social que estamos viviendo bastante increíble, ¿no? Buenas noches, Néstor. Complejo, complicado. Buenas noches y feliz año nuevo para quienes lo celebran, inicio de ciclo. A partir de hoy los días comienzan a alargarse y los pueblos originarios celebran el inicio de ese ciclo de la naturaleza del año nuevo. Así que recordando eso y recordando que el gobierno nacional prohíbe hablar de esto. Entonces, por eso especialmente es como una obligación remarcarlo y decirlo. No negar la existencia de nuestros pueblos originarios, nuestra historia y nuestra naturaleza. Dicho esto, ¿qué está pasando? ¿Cuántas cosas que están pasando? La semana pasada, quizá tema importante desde hace varios días, presos políticos en Argentina. Presos por protestar en las movilizaciones hace unos días cuando el Senado trataba la ley bases. La policía detuvo 33 personas. Fueron liberadas primero 17, después 16. Quedaron detenidas 5 personas. La acusación del gobierno fue atentado contra la democracia, intento de golpe de Estado, terrorismo. En realidad, los incidentes fueron especialmente provocados por las fuerzas comandadas por la señora Patricia Bullrich. Quemaron un auto, pero los que quemaron ese auto de una cadena de radio no fueron detenidos. En realidad, dos de ellos fueron detenidos y rápidamente liberados sin ser acusados ante la justicia. Las sospechas de que intervino la policía o fuerzas cercanas al gobierno es grande. De la jueza que intervino, la jueza Servini, respondiendo a la acusación del fiscal Stornelli. Stornelli y Upla con la señora Bullrich acusaron con acusaciones muy graves. Y la jueza dijo, no, aquí no hay ni terrorismo, ni atentado contra la Constitución. Y además, llamó la atención sobre la forma de actuar de la policía, de gendarmería, de la prefectura. Dijo estar sorprendida por las cosas que pudo verificar. Quedan cinco personas detenidas. Vamos a ver qué se decide sobre ellas. De todas maneras, con cargos menores, se desestimaron esas acusaciones del gobierno que considera terroristas o imbéciles o cualquier insulto a los que simplemente piensan diferente o a los que protestan. Y esto es lo que pasó en los últimos días. El presidente se dedicó a seguir, porque continúa con esa tónica, en todo caso la profundiza, de insultar, agraviar a los que piensan diferentes. Lo hizo en el acto en Rosario, en el Día de la Bandera. Claro, un llamado a la unidad. Un llamado a la unidad, pero para que todos piensen como él. Y los que piensan diferentes son insultos graves, descalificantes, agresivos. Y ahora convoca para un pacto de mayo, pero en el mes de julio. Sería en Tucumán. Vamos a ver si se aprueba la ley base, que sería la condición para firmar este pacto que habla de libertad y de dar vuelta a las páginas de la historia argentina, de iniciar un nuevo ciclo, pero no dice nada de producción, de empleo, de seguridad social, de bienestar para los trabajadores, de derechos. De eso no dice nada. Estos puntos que presenta el presidente Javier Milei para firmar, era para firmar en mayo, bueno, será en julio, pero lo sigue llamando pacto de mayo. Después, durante el fin de semana largo, se fue a Europa a recibir unos premios de cartón en Madrid, enfrentado con el gobierno español. Bueno, es recibido por la alcaldesa de Madrid y allí vuelve a despotricar contra el socialismo, ¿no? Todos los que los socialistas no entienden de economía, no entienden de nada y son tal por cual. Bueno, en Alemania, en Checoslovaquia, ahí anduvo el presidente siempre recibiendo premios de la ultraderecha, en ningún país fue recibido como jefe de Estado, aunque tuvo entrevistas con el canciller alemán y con el jefe del gobierno checo. El presidente Milei dice que en Argentina está todo maravilloso, que su programa económico es un éxito y que incluso hoy escuché que dijo que merece el premio Nobel. Claro, se debe estar dando cuenta que esos premios que recibe no sirven para mucho y son de grupúsculos de ultraderecha en el mundo, particularmente en Europa, en España y en Alemania. Lo cierto es que esta semana el tema central, me parece, es la ley bases, bases y principios, muy reducida, muy acotada a lo que se presentó inicialmente en el mes de diciembre y fue rechazado en enero, ahora vuelve a la Cámara de Diputados con las modificaciones introducidas por el Senado. Y bueno, el gobierno para conseguir la votación en el Senado cambió la ley, incluso eliminó artículos y capítulos como el de reducción de bienes personales, el aumento del impuesto a las ganancias para trabajadores y trabajadoras, como las privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, a los medios públicos, Radio y Televisión Nacional y a Correo Argentino. Bueno, pero ahora dice que no, que no firmó nada, que eso fueron solamente promesas para conseguir votos y entonces va a insistir en la Cámara de Diputados en la versión original que había aprobado que le dio media sanción a diputados. Realmente una falta de palabra, de códigos, de respeto a lo que se acordó, ahora intentarán con lo mismo, incorporar privatizaciones y tratar ganancias y bienes personales. ¿Cuáles son los caminos posibles a partir del día jueves? Porque también teniendo en cuenta uno de los articulados que no se quitó que tiene que ver con otorgarle los superpoderes, que es algo que es muy preocupante y tal vez, no sé si se está hablando tanto de esto, de que va a poder hacer lo que quiere sin que pase por el Congreso. Sí, es un tema preocupante. En el Senado se acotó un poquito esos poderes especiales que en realidad tiene por el DNU 70, que sigue vigente, y está pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados. El presidente dice que si no fuera por la política estaría todo bárbaro. Para él las instituciones son la política e insulta a la política y dice que no le permiten gobernar y que la política modificó su ley de bases. Bueno, me parece que esta semana es clave. Mañana comienza en comisiones el tratamiento de la ley que, reitero, tuvo media sanción en diputados, fue al Senado, se modificó y ahora vuelve a diputados. Diputados tiene dos opciones, o aceptar o rechazar las modificaciones introducidas en el Senado. Si rechaza lo que modificó el Senado, queda vigente la ley como salió originalmente de diputados. Así que, bueno, esto es lo que tiene que resolverse. Cualquiera de los caminos son complejos. El gobierno espera sesionar el jueves para aprobar la ley. Vamos a ver de qué forma. Pero lo más llamativo es que no se respetan los acuerdos que el mismo gobierno propuso en la Cámara de Senadores. Y hay una discusión legal respecto a si las modificaciones, es decir, los artículos que no se presentaron a la votación del Senado, pueden ser reincorporados por la Cámara de Diputados. Así que esta semana me parece que el tema está allí, el tema central está allí, en medio de fuerzas internas del gobierno que tiene complicaciones, consiguen las renuncias de funcionarios, hay tensiones en el equipo económico con cambios, y los datos entregados por el INDEC hoy mismo son realmente preocupantes en cuanto a desocupación y en cuanto a caída de la actividad económica. Desocupación ha aumentado a 7,7% y va en aumento la desocupación en los tres primeros meses del año, que es el dato dado hoy por el INDEC, y la caída de la actividad económica que es importante. Frente a esto, el poder económico sigue presionando por más ajuste, el poder económico financiero y el fondo monetario con devaluación, hay tensiones en el mercado de cambio porque los agroexportadores, los que cosecharon grano, no los quieren vender, no quieren liquidar porque pretenden una nueva devaluación. En un clima económico de mucha tensión se tiene que resolver la cuestión política y esta semana va a ser clave el debate en la Cámara de Diputados. Me parece que esos son los temas centrales, aunque los grandes medios, grandes por su poder económico y su poder de llegada de incidencia de esos medios de Buenos Aires, están en el caso dramático de este chiquito Loan desaparecido, perdido, aparentemente secuestrado. Un caso dramático con el que se está haciendo mucha... Sí, pero que también desnuda situaciones que están pasando teniendo en cuenta que así como el Gobierno Nacional viene desmantelando y cerrando distintos organismos, uno de ellos tiene que ver con el Comité contra la Trata. ¿Qué poder de acción y cuál es la importancia que le dan a tantos otros? Y hay funcionarios involucrados, un comisario, un ex militar, un marino, su esposa también funcionaria libertaria. Hay cosas complicadas, escabrosas. Pero bueno, también se está haciendo mucho show atrás de este caso dramático. De todos modos, digo, sin restar la importancia a eso, me parece que lo fundamental es que se está definiendo el destino del país, con este discurso de la libertad, estamos entregando todo y depende fundamentalmente de lo que se apruebe o rechacen diputados, estamos entregando el futuro del país al poder económico más concentrado. Bueno, habrá que ver qué sucede este próximo jueves, Néstor, y bueno, de ahí ver cuál es el camino que se continúa y cuál es la respuesta también en la calle, ¿no? Seguramente habrá movilizaciones. Seguramente, eso seguir qué pasa con la represión y los detenidos, porque el Gobierno quiere infundir terror para aplicar este plan económico y evitar que el pueblo proteste y rechace estos proyectos. También pensaba, ¿no? Qué respuesta va a haber desde las bancadas aliadas, ¿no? Teniendo en cuenta esto de que no se están respetando justamente los acuerdos para poder aprobar esta ley. Bueno, ¿de qué manera van a responder esos legisladores y legisladoras que están acompañando con condiciones? Bueno, ahora dicen, no firmamos nada, ¿no? Bueno. Bueno, está justamente para tratamiento en el Senado la movilidad jubilatoria, que fue aprobada en diputados y que puede ser confirmada en el Senado, lo que significaría una derrota para el oficialismo. Lo mismo que el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo para el Financiamiento de las Universidades. Así que, digamos, se complica el panorama político de un gobierno cuyo presidente sigue rechazando el funcionamiento de las instituciones, considerándose un líder mundial, insultando a todos los que piensan diferente. Con insultos que ni siquiera vale la pena reproducir, pero que son de muy bajo nivel. Pero bueno, es lo que hay por ahora. Es lo que hay por ahora y vamos a ver hasta cuánto se aguanta esta tensión, esta presión social que, me parece, va creciendo. Así es. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos. Bueno, nos vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.